Ahora, todo el mundo se quiere sacar foto conmigo. Encuentra los mejores precios y oportunidades del mercado. Cotice ingresando a la www.tungland.pe y sácale el máximo provecho a tus promociones. Solo por tiempo limitado. Gracias a Fotón, Tungland e Inca Power. Si estás buscando lo mejor en pick-ups, no lo pienses más. Tungland G7 y G9 de Fotón son las camionetas todoterreno ideales para tu flota, negocio o emprendimiento. Fíjense, ve qué chico es el mundo. La última vez que me llamó Fernando Pasos me amenazó. ¿Ya? Porque me está viendo Pasos. Se equivocó conmigo. Porque a mí no me ataranta la poquita o mucha plata que tenga Pasos. Agarra y me dice, oye, Báteres, tú has dicho que yo soy millonario, que te hago responsable. Y en ese momento estaba frente a mí el doctor Wilber Meina Bárcena. Y yo lo llamé por teléfono y puse el speaker. ¿Tú por qué me amenazas? ¿Quién te crees tú? No, que tú has dicho que por aquí. ¿Y qué pasa? No, que yo no soy investigado, que vivo por aquí. Que por acá. Bueno, está bien, pero tú no tienes por qué amenazarme. Es cantidad de gente que me ha amenazado. No, si yo tengo amenaza de muerte para coleccionar. Pero si yo estoy acá, no estoy acá, pues por cobarde. Y ahorita me ha contestado, ya más tranquilo, pues Pasos Guayamares. Si quieres te aclaro más, ¿qué te falta sobre Arrieta? A mí no me falta nada. Yo lo tengo casi todo en la vida a salud de mi papá que está muerto. Lo demás, la verdad, tengo todo lo que yo quiero en la vida. El perro más hermoso, entre otras cosas. Yo he declarado dos veces. Entonces, si declara este paso, ¿por qué no declara el otro? Y he dejado toda mi información. Porque al otro no le piden la información. Y por último, a ver, Beto Ortiz Espiña, ¿no? Su amigo Mauricio Fernandini no le cuenta que está robando con el gobierno. Y él no tiene amigos, sino tiene fuentes. Entonces, Mauricio Fernandini no es ni su amigo, ni su fuente. Racionamiento socrático, ¿no? Y Jara tampoco le cuenta que es asesor del estudio Muñiz y de Cooperativa Pacífico. Y va y se siente en su programa y creo que lo ha engañado. Porque por último le dice, yo soy asesor. ¿No? Para mí es muy sencillo. Se tiene que empeorar a todo el mundo. Y el que tiene que ir a la cana, que se vaya a la cana. Pero Sába Gómez está callando, está cargando con mucha gente mucho más pesada que ella. Y eso espero que no sea con la complicidad, pues, de Marita Barreto y del fiscal Niño, que ya es hora de que crezca, madura, niño, ¿no? Pero, en fin, vamos a tener más información el lunes y más información el martes. El que quiera venir, que venga acá a sentarse, es lo que corresponde. Yo no me pudiera sentar a un chifa a conversar con la gente, ni un baño turco, ¿no? Yo no hago preentrevistas, viene y se sienta. ¿No sería lo lógico que venga acá el señor de Cooperativa Pacífico? Bueno, puro sentido común. O Jara, ¿no? Jara, no joras. Tiene que venir Jara. 159 millones de soles. Es plata, ¿no? Como acaba de decir la ministra, el que no la debe, no la teme. ¿Y tiene audios? ¿Cuántos audios tiene el señor? Por ahí me han dicho más de dos. Más de dos. Tú tienes uno, nomás está caído. Bonito tu carro, ¿está bien? Tú tienes cómo probar, por supuesto, tu carro, tu billete, ¿no es cierto? Sí, desde luego. Yo tengo cómo probar todos mis ingresos. Yo pago tributos en el Perú, cualquier cantidad. Jara también va a tener cómo probar sus tributos, su movimiento tributario, su movimiento migratorio. Y creo que la cooperativa tiene que dar una explicación a todos sus socios. Son más de 30 mil, 50 mil socios, ¿no? O sea, cómo han estado dando dinero, así, espaldos. Si están limpiecitos, yo los aplaudo. Exacto. ¿No es cierto? Yo soy capitalista, detesto el pánico financiero. Eso sí no lo voy a hacer yo jamás. Pero que es claro que hay que responder por tanta plata. ¿Podemos ir a la pausa? ¿Tú eres con H de hombre o sin H de hombre? Porque tu camisita da mucho que desear. La doctora Ampuero no se la pone porque sería muy sexy. Pero, en fin, vámonos a la pausa regresando. No, pues mucha palmerita, mucha. Vamos a la pausa. Gracias.